¿Sabías que el origen de la música norteña se dio cerca de la actual San Antonio, Texas? Durante la guerra, un grupo de rebeldes texanos huyó para el enorme monte después de una gran derrota contra las tropas mexicanas. A la luz de la luna, improvisaron una pequeña fogata para cenar liebres y jabalís que cazaron durante la tarde. De pronto, en una fogata aledaña, los acordes de un acordeón sonaban ante la curiosidad de la tropa. Era un grupo de anglosajones de origen alemán y polaco, quienes mitigaban su pena con su música cultural. Un mexicano llamado Domingo Reyes se acercó curioso, preguntó por la melodía, luego los acompañó con una vieja guitarra. Al terminar, preguntaron por el nombre de la canción, a lo que simplemente respondieron, esto solo fue una polca, una polca norteña. ¡Gracias! ¡Gracias!